Gracias por ver el video y no olviden dejar su like, así como suscribirse y seguirlo en sus redes sociales Ay no, ay que penita Hola chicos como están y espero que estén bastante bien el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y en este caso chicos estamos aquí en Minecraft de PC con un poco de PvP con un compañero que ya tiene un montón de que no jugábamos ¡Es tu Minecraft! ¿Qué pasa compañero? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Tengo que hablar como tú? ¿No? ¡Hola! ¡Ah bueno! ¡Hola, hola! El día de hoy estamos aquí con este compañero y si saben un montón de PvP, yo no sé mucho, yo realmente soy en lo básico Y pues el día de hoy chicos vamos a jugar un reto, el que pierda chicos se va a comer un huevo, un huevo así en toda la cara Y me va, o sea si yo pierdo pues obviamente yo voy a poner esa parte al final del video Y pues si él pierde pues se va a poner así que pues nada, van a conocer la cara de tu Minecraft, 100% real en los fake Así que, bueno chicos vamos a darle Y pues nada,ε He committee un huevo Sí, sí, sí Abra, babra Un huevo Y ahí todos le ponen como huevos y todo ese Ok chicos vamos a empezar pv будiendo Yo no sé mucho PvP así que no se que hay que si pierdo y ahí Me come un huevo Ah, el humilde, humilde tranquilo Ahora, ahora es rebe Esos hackon, pero La verdad, práctica No te había dicho que eres gol 10g tetos ahí, oh yeah soy proazo papu esperas es que es que me hackearon que pasa la ventaja es que me hackearon un rato es el mejor de 5 es el mejor de 5 acompáñenos literal el me llamó para jugar un rato y pum ahi estamos compañeros WTF déjate no oh chicos vamos ya tengo un montón de trabajo profesional pero antes si jugaba chicos no juego hace tiempo esperate dame chance ok ok chicos vamos controlamos controlamos le metemos su combo como ahorita del Jijiten mira este combo papu vamos no 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 para no para no para no para no para no y no no que contra la manzana no le llegaba el mautor no le hagas tan fácil vamos vamos para que lleguen los 10 minutos la larga mira un pajaro si vamos ok vamos ok vamos que paso no vale flecha porque no van a oler yo soy el flechero pero compañero me dicen legolas el flechero soy el creador de flechas para las miniaturas se ovo se ovo un like al primo mazo wow se enchufo la pantalla se enchufo ok chicos que opinas de que si te gano esta ya perdiste compañero jajajajajajaja va a salir bueno ese huevo que se entera y la va a poner a jakieś ccusa que no habla pero mira eeeeeeeeeee eh este que whatever típico ahhhhhhhhh what the fuk típico típico que se va Desconectado El viejol Es que un tsunami paso y... Yo perdiendo? Yo voy ganando Pero no mas que tu lo andas cortando No arregla todo 10 a 0 no mas para que quedes bien Ok 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 Todos dicen eso Miren como le ve todo Espérate espérate Relaja Relaja las nalgas Relaja las nalgas joder No que relajar y que nada Ale 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 A morir muerto No se la comio Chicos ya saben que si pierde se va a comer un huevo crudo Asi que pues nada le di otra oportunidad A la clara al perro Si gano esto ya Si gano esto ya asi que Cállate Bueno bueno Cruz Aprovecha de su pimp Aprovecha aprovecha No se ni cuanto pimp tengo Creo que tengo como 80 Yo no siento Si ves golpe fantasma ya tu sabes Si ves golpe fantasma ya tu sabes Dele que vamos a armar un reto que hicimos Vamos 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 No quiero comer huevo Y la va a traigardear como nunca chicos Y esta es la partida interesante Porque aqui si gano y allí Ni la traigardear nada Oh no 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 What the fuck what the fuck Que perro Corre de gracia Que culo No 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 Wado me meti una paliza chicas Me meti una paliza pero Casi casi Ay viene el combo Salve perro salte La flecha un hitter click máximo ahora si eso te puse la lava compañero y pues nada asi es como se pierde asi que vamos a poner aqui la intro de este men donde se va a comer el huevo aqui esta el huevo pero quiero que quede claro que me ganaste por el ping porque yo soy mas pro que voy ustedes ganan porque es tu canal asi que aqui esta ahi pueden verlo no se bien pegajosito y bueno chicos espero que les haya gustado que opinas de haberte comido un huevo compañero un delicioso jajaja puede ser rico como yo no no que rico ok pues nada si llegamos al like lo como hay que aprovechar hay que aprovechar unos minutos alargala ya perdiste jajaja muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo movil o una tablet des click en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vidio нее sh estar